Música Para que al escuchar cuesta los enemigos espirituales, seamos monedas, hacemos hacer justicia de Dios en ellos. Y como cooperadores suyos, os exaltamos a no echar el saco roto. Fue el cambio cuando hagas un hombre que no sepa tomar ni un día de a lo que hace el derecho a día. Un marco distinto. En una celebración de la Eucaristía, con empeño emocionado, el primero, ese incendio que ha tenido lugar en esta pasada madrugada, en ese matrimonio que ha manifestado el final de la cuarentena, no es quedarnos en el dolor y en el sufrimiento, sino es interpretar y se tendrá que realizar nuestro corazón. Vivamos en su cuarentena, en una profunda renovación interior. Para aceptarnos a dormir. En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo a nivel mundial, como consecuencia de esta pandemia, bueno, lo hemos oído esta noche varias veces, desgraciadamente es así, todos sabemos que vamos a tener una Semana Santa distinta y, por tanto, me sugieren que el cartel no se centre en la medida de lo posible, en ninguna hermandad en concreto, sino que sea quizás más genérico, ¿no? Y que, de alguna forma, se salga de algo de lo más tradicional de otros años. La técnica empleada es un óleo sobre lienzo en soporte táblex, con unas medidas de 50 por 70, y está homogenizado, como podéis ver, en tonos pasteles, que es algo que a mí me gusta dominar y se expresa en mis óleos y en mis acuarelas. He querido representar a todas las hermandades de pasión a través de donde estamos, de la catedral, por ser el verdadero punto de referencia de nuestras procesiones, ya que este año, y como el pasado, no pudimos salir de catequesis a la calle, que es como yo digo, ¿no? Y donde se hace la parada y estación de penitencia ante el Santísimo y cuya finalidad es dar testimonio público de la fe en Cristo Jesús. Al propio tiempo y entendiendo que la propia catedral simboliza la Iglesia en el cielo, este cielo, como veis, lo es sustituido por el techo del altar de nuestra patrona, donde figura la gloria que encarna el misterio de la Santísima Trinidad. En primer plano, como no puede ser de otra forma, aparece un ángel caído del cielo que acude a la ayuda de Jesús, ofreciéndole el cáliz, con un gesto de angustia, antes de ser detenido y de comenzar su llamada pasión o sufrimiento. Y mientras está implorando la misericordia divina, y está inspirado en una obra del siglo XVII. Por último, y para representar las tres virtudes teologales que deben figurar en la vida espiritual de todos los cristianos, aparecen tres sirios humeantes para que todos nos emprendemos de ellas, de esas tres virtudes que digo, que son la fe, la esperanza y la caridad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!